Y nosotros seguimos agarrando la onda primo, pero bien norteña Porque este 25 de julio, vibrará la rumba nightclub Porque se presenta en el escenario tocando para ti en vivo, la nueva onda norteña Hola, Fidal, que te amé, como yo nunca imaginé La nueva onda norteña Dime si tú quisieras andar conmigo La nueva onda norteña Eso Y bailando este KTP, la jugada y suave La nueva onda norteña para ti en vivo Este sábado 25 de julio, llega en este planito Preventa 15 dolaritos en la puerta 20 Compre ya tus boletos en el mercado México Produce Y la viruleña, así que recuerda este 25 de julio La nueva onda norteña Y la sonora amanecer Donde más en el mejor lugar de los grandes espectáculos La rumba nightclub No, 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 no Es otro mundo No faltes Quiero acariciar tu cuerpo otra vez Mirarme en tus ojos, hermosa mujer Llevarte una rosa, mi niña preciosa Quiero hacerte el amor La Rumba Nightclub No, 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 no Es otro mundo No faltes